Esta extraña tarde desde mi ventana Trae la brisa vieja de por la mañana No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar Solo una tarde en que se puede respirar Un diminuto instante inmenso en el vivir Después mirar la realidad y nada más Y nada más Ahora me parece que hubiera vivido Un caudal de siglos por viejos caminos No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar Solo una tarde en que se puede respirar Un diminuto instante inmenso en el vivir Después mirar la realidad y nada más Y nada más No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar